Después de aprender los conocimientos teóricos más básicos, los alumnos del taller de realización de cortometrajes de Tarazona comienzan las primeras grabaciones. En concreto están rodando algunas escenas en un tanatorio de la ciudad. De esta manera el Festival de Cine de Comedia Paco Martínez Soria apuesta de nuevo por la formación. El encargado de impartir el taller es el aragonés Jorge Yetano, quien tiene a sus espaldas una amplia experiencia en el mundo audiovisual. Ahora estamos ya en fase de rodaje, también nos está yendo muy bien, ayuda mucho que la gente sea del pueblo porque todos pueden ayudar uno en una cosa, otro en otra, conocen a gente. Obviamente ahora mismo nos encontramos en el tanatorio del pueblo, cosa que en principio no contábamos con ello. La historia del corto fue ideada por los propios alumnos. Sí, hemos escrito un guión que ha sido todo, o sea, toda la idea desde el inicio ha partido de ellos, ¿no? O sea, se ha creado una historia y se ha organizado un material, pero todo ha surgido de ellos. Y bueno, en realidad lo único que hemos hecho es un poco organizar ese trabajo, ¿no? Sí, 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 ha habido mucha variedad de temas, sí, y sin embargo había conexión ya desde el primer día. O sea, se intuía que las ideas de unos conectaban con las ideas de otros. Sí, todos han sido guionistas, sobre todo. O sea, yo creo que, aunque no tengan criterio técnico, porque no tienen ninguna experiencia, lo bonito para ellos realmente es ver cómo paso a paso se pasa de la idea a la historia y cómo se ordena y cómo se estructura, cómo se le da un dramatismo y cómo funciona eso, cómo se gesta la historia. La parte técnica, obviamente, pues se resuelve cómo se puede. Unos hacen un poquito de una cosa, otros otro de otra. Pero bueno, lo que creo que es determinante es que todos sienten que es su historia. El corto se verá el sábado en la gala de clausura, aunque lo prioritario del taller no es tanto el resultado final, sino el trabajo de estos días. Aquí la verdad es que no nos hemos planteado, o sea, lo dijimos el primer día, que no íbamos a pensar en el resultado final, sino que íbamos a ir haciendo y seguimos así. O sea, claro, si tienes cuatro días para hacer un cortometraje, y bueno, ya veremos lo que sale. Si hay que echar horas, se echarán. Mala hierba es el título provisional del cortometraje. El director prefiere no dar más detalles y solo comenta lo siguiente. Pero vamos a enseñar lo bonito de Tarazona, vamos a enseñar también lo no tan bonito, pero hemos quedado todos un poquito, nos gusta a todos la idea de huir un poquito de las postales y de las fotografías más clásicas. Desde el festival valoran la gran acogida del taller, que tiene como objetivo crear cantera en Tarazona. Sí, la verdad es que ha sido todo un éxito. Se empezó esta idea el primer año, bueno, por diferentes causas, pues se dejó. Pero este año yo creo que ha sido un acierto el recuperarlo, pues porque la intención de hacer esto es no solamente que se haga un cortometraje, sino que con ello sea un medio para empezar a involucrar aún más, si cabe, a la gente de Tarazona y la comarca. Porque yo creo que el realizar con 15 personas, que además se han cubierto todas las plazas, incluso la gente que se ha quedado en esta espera, que se haya cubierto todas las plazas, con el hacer un cortometraje pues da mucha vida al pueblo, ¿no? Entonces con eso también queremos generar una cantera en la medida de las posibilidades, tanto para que haga luego sus cosas más independientemente, como también, pues eso que también de cara al festival, pues sea gente que se involucre dentro de la organización del festival.